¡Suscríbete! Loma para media izquierda, para media derecha, baja, media derecha, se cierra, difícil izquierda, a la derecha por Loma, fácil izquierda, Loma 80, media izquierda para media derecha, para media izquierda, media derecha, para horquilla, abierta, izquierda, media derecha, se abre, para fácil izquierda, salto, para Loma, fácil derecha, para difícil derecha, no es nada, sigue, 40, a la izquierda por Loma, por Grapa, media derecha, para media izquierda, media derecha, para salto a Loma, media izquierda en asfalto, difícil derecha, para media izquierda por Grapa, media derecha, media izquierda en asfalto, ojo, en 60 por Grapa, horquilla abierta derecha, media izquierda en asfalto, Loma, fácil derecha, ataca, fácil izquierda, ataca, salto, Loma, media izquierda para media derecha, larga, media izquierda para media derecha, Loma, fácil izquierda, ataca, salto, Loma, para media izquierda, ataca, salto, Loma, para media izquierda, ataca, 40, media derecha, muy larga, adentro, fácil izquierda, ataca, Loma, para fácil derecha, ataca, para fácil izquierda, ataca, para fácil izquierda, centro, media derecha, fácil izquierda, ataca, Cuidado con eso, cuidado con eso, ruido, Mala, media derecha, para media derecha, 60 por edificio. Fácil derecha hasta allá. A meta. Fácil derecha hasta allá. 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 Sí, eso es lo que necesitábamos. A ver si puedes seguir así hasta la final. Sí, me alegra que no dejes que te afecten los nervios. Una posición estupenda. Fácil derecha hasta allá. Ahora eres la estrella más valorada de DC. Y están deseando que acepte su último desafío.